¿Lo va a hacer? ¡Oh, no! ¡Siendo caca, saco la lengua! ¡No! No quería hacer esto de dentro de mi voz Porque se pone celoso, no por otra cosa ¡Graba esto, por favor! ¡Graba, lo graba! ¡Graba, lo graba! ¡Es una historia en este momento! ¡Dónde pones su mano! ¡Iba a mi novio! ¡Le voy a decir, oye! Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube una vez más ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo lo estáis pasando? Bueno, si esta es la primera vez que llegas a este espacio Yo te voy a pedir que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos subiendo aquí Sí chicos, estamos subiendo vídeos todos los días Y te estoy pidiendo que nos eches una mano Suscribiéndote, que es gratis Y que nos dejes un like, que también es gratis Y que también nos estarías ayudando a llegar a los 100.000 suscriptores Y sí, si llego a los 100.000 suscriptores Me pintaré el cabello del color que deciráis vosotros Bueno chicos, otra cosa que os tengo que decir rápidamente Antes de ir con la reacción que será un poco larga Y también te pido que te quede hasta el final del vídeo Es que si quieres apoyarnos a nuestro viaje A Latinoamérica Te dejo el link aquí abajo Nos puedes echar una mano O si quieres puedes contactarme a mis redes sociales Chicos, hoy vamos a reaccionar a Escorpión Dorado Por primera vez Nunca, nunca, como suena Había reaccionado a su contenido Ni siquiera me sonaba el nombre de Escorpión Dorado Pero sí, muchos seguidores me lo han estado mencionando en los en vivos Y sí, lo vamos a hacer hoy Vamos a hacer un vídeo reacción por primera vez a su contenido Así que chicos, espero que me lleve una buena sorpresa Y chicos, no olviden compartir Y nos vamos con el vídeo Ok, chicos Ya, conozco a Lisbeth Pero a él no Incluso se parece a Rey Misterio Los K-Ear son fans confundidos ¿Y el otro beso? ¿Cuál beso? Esta A ver amiga, ¿te puedo avisar el celular? A ver amigo, ¿qué quieres ver? Porque me quiero tomar unos packs ininteresantes Y no estoy segura que se pueda ver en casa Bueno, sería prácticamente lo que también ella hace Que exponen infieles tocando el móvil A ver déjame ver, no, si está el paquetazo Se vio, no se vio, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Mi nombre? Ajá ¿Lisbeth? ¿O qué? ¿Tú eres Lisbeth? ¿La Lisbeth? ¿La Lisbeth Rodríguez? No, esa vieja me cae re mal Ah, bueno No, y luego me dice que me parezco a esa pinche vieja Pero neta no ¿No eres? No Ah, qué bueno, bueno Que me caga la madre A mí también me chocan ¿Has visto ese pinche programa todo pendejo? Sí, sí No sé qué exponiendo infieles esas mamadas Y luego me hace falta en esa pinche empresa de mierda No, yo sé, güey Yo creo que esa mamada Oh my god, YouTube va a postular este vídeo, ¿vale? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor No son pareja No te me acerques ¿No se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga Creo en una Me caga la madre, qué bueno ¿Tú a qué te dedicas, amiga, o qué? Yo me dedico a todo, amigo Así, a lo que me dicen traguapas Y me dicen, oye, ven te vendrán aguas, bolis Hola, le estoy chingón, acá te da mal ¿Pero estás segura que no eres Lisbeth? ¿No eres Lisbeth segura? No ¿Entonces por qué tienes así las piernas así sabrosas como Lisbeth? Es que me hice una cirugía para parecerme a ella Es la pincha de Lisbeth, lo dejas al volante para el volante dorado Ah, ok ¿Tienes no, Dolis? He visto que pone escorpión dorado al volante O sea, como un programa suyo, ¿no? Yo creía que peleaba, ¿vale? Yo personalmente pensaba que peleaba ¿Y por qué tienes el celular entre las piernas? Si yo lo quiero tomar, me vas a decir, oye, oiganme Que me estás manoseando O a lo mejor me estás mandando un mensaje subliminal Una señal, sí ¿Crees que sea una señal? Pues, ¿tú qué crees? Ay, perdón, pensé que teníamos un momento Ah, sí teníamos un momento Sí teníamos un momento Había una conexión Se me paró, es culpa Por mí o por ella Oh, amiga, respétame Es que también te lo estás bien sabrosa Ya lo haces conquistando y me lo quieres bajar Es que está bien guapo Comemos las dos, ¿no? Vale, amiga, está bien Yo puedo con las dos sin problema Igual, la ventaja es que si veo pelos tuyos Voy a pensar que son míos, ¿ves? Están platinados los dos Te vas a confundir, Scorpio No, güey, bajarse las dos Las dos cabelleras ahí No, mames, qué ricura 50 pesos la foto, ¿eh? Ya te vi que me andas grabando Del otro lado ¿Qué pasó? El otro, ya tú sí tenías 100 ¡Ey, delta 100! La delta 100, no, a la 20 No, y luego él viene en el ángulo Donde se me ven los calzones, ¿verdad? ¿Sí se me ven o no? No, YouTube, por favor, no te insures No me mandes la monetización amarilla, por favor Venía preparada ¿Sabíanos a exponer infieles aquí a Chilangolandia? Es información que... ¿Chilangolandia? ¿Qué es? ¿Cómo es que ustedes eligen una víctima? ¿Se van a un bar a una zona? ¿Avisan o no avisan? ¿Qué pedo? No, 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 sí avisamos No, o sea, le avisamos como al lugar Si nos va a dar chance Porque qué vergüenza llegar con una... Si nos ha pasado, nos llegó a pasar al principio ¡No pueden acabar aquí! Ajá, es como que es neta Pero bueno, ¿no? O sea, sí les avisamos como Oye, ¿qué onda? O a veces es más fácil, ¿no? Es como que voy, estoy comiendo Está bien bueno, me gusta Yo siempre he pensado que a veces Pueden contratar, contratar, quiero decir Gente y otra vez se puede ser real Se puede notar también la sobreactuación en algunas escenas Todo está planeado, todo está actuado o es la vida real Eso mismo Es como casos de la vida real aquí No, una cosa si te voy a decir Que la realidad supera la ficción Porque realmente lo que tú ves en los videos Yo lo minimizo muchísimo ¿Cómo que no? Porque hay cosas mucho más fuertes O sea, hay cosas que no pones Claro, claro A veces que se involucran como con la mamá o cosas así No mames O sea ¿Se metió con su misma mamá? A veces eres el escorpión dorado Los que están detrás que son escorpionistas ¿Por qué la gente es tan pinche morbosa y se ve tanto esa madre? Pero lo que pasa es que a todos nos han sido infiel ¿A ti te han sido infiel? Yo les doy chance Es que me hijo, yo soy demasiado para una sala No, 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 claro Tengo que estar compartido Tienes toda la razón Y yo soy chingada que acaba de ver Amor, amor, ¿quién? Es la cosa de la empatía Porque a todos nos ha pasado Y es como a ver cómo reacciona la otra persona Entonces yo creo por eso la viralidad de este programa Oye, a ver, pero también aparte Aparte de esta madre Que es como muy lista Pero también muy criticada Lo mismo le pasa a la pinche chingadera Se conoce más Se llama el Badabun Todo el mundo da el pinche diablo, cabrón Todo el mundo se pelea con Badabun Pero todo el mundo lo está viendo Todo el mundo saca videos contra Badabun Es que, ¿sabes qué? Yo creo que los haters son fans confundidos No, es que sí, te lo prometo Igual a mí me pasa en mi Instagram Tengo mensajes Y te vas hasta arriba Es como, hola, mi amor Estás hermosa, por favor Contesta, me no foto Y no sé qué, Elizabeth Y solamente Eres una sora, te odio, muérete Y chingadona Es como, oye, en qué momento Empezaste a odiarme Bueno, no sé mucho de Lizbeth Pero los videos que he podido ver Como que La echan siempre un jeteo ahí Déjame ver tu celular Para ver si eres fiel Ah, ya, no seas punto, güey 500 pesos a quien se deje revisar el celular Ahorita ya, en corto Ahorita en corto No revises el celular Hola No, no te voy a dar 500 baros Mira, ¿quién es esa? Ludmica Paleta en pelota ¿Por qué la tienes ahí? No, hombre, a ver, vamos a ver ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se... ¿Cómo se... Yo no entrego mi móvil Ni por nada, hermano A ver, Sandy Porque vivimos en la República Amorosa ¿Quién es Sandy? Mi esposa Seguro Más muestras de amor Diana Y por qué Diana te dice más muestras de amor Voy a ver cuánto pago por amor Te dice Juan Sánchez Los putillos ¿Quién es en este grupo? Amor, no lo puedo esconder Es romanticismo Cochino Demente Sucio Violín Caliente ¿Quién es Ivonne? Confirmar mañana A vernos a las 9.45 Llego en 3 minutos Le dice Dice Llego en 3 minutos Y él contesta No hay pego Yo llego en 30 O sea, chicos Yo no entregaré a mi móvil ¿Vale? No entregaré a mi móvil Para la otra bonita tarde Y no te da Y no me da tiempo de llevarte ¿A dónde? Ah, les llevas ¿Eres pinche Uber o qué? Ah, sí Ahora resulta que te inventas Que eres taxista, ¿no? A ver, a ver ¿Qué es esto? Oh, mami Mi mujer Sí No parece Yo la miraba más morenita Y tiene 4 piernas la mujer, ¿no? Ella y me las mandó también Eso dices Exponiendo a Lisbeth Exponiendo bolsas de Lisbeth Rodríguez No, ya valió manche A ver, vamos A la mayoría Vamos, no Es una vieja viciosa ¿Cuántos años tienes? 24 Ah, bueno Ya es cancha de la mitad Sí, ya Ah, ok Lo entendí Vamos a ver Puros pinches Puros tickets Puros tickets Y 200 pesos En miles de todos Puros tickets No, mami Qué miserable No puede ser Una tarjeta del Banamex Pero es del Oxxo Aparte No pinches, mami No puede ser A ver, vamos a ver Su verdadera No mames Armando Gutiérrez Qué pedo Era Alberto Luis Alberto Se quedó Lisbeth Ah, mira Tienes Tienes Calafiero Ah, tienes Tu billete de la suerte No, el de la suerte Está en otra cartera Eso en mi país es un poco prohibido Vale Bueno, a no ser que sea en un video Puede comprar al pobre A ver, a ver, espérame A ver ¿Qué es esto? Calzones No, eso es un desmadre ahí Este, espérate Oye, ¿te gustan los chocolates? Pero no estás moviendo mucho Este es un chocolate Es para ti Está bien bueno Ay, qué rico Qué detallazo Ay, acepto Ay, ¿cómo se come este chocolate? Pues así Te lo metes Así ¿Qué es el chocolate? Oh, my God No sale el relleno Las clases, ve Lo abres, ¿no? Ahí está Eso no es un tampón ¿Vas a empujar? Empujar Empujar ¡Espujar! 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 Señor Justicia ¿Cómo va todo? Bien Tengo a una amiga de Tijuana Le estoy dando el rol por la ciudad ¿Por cuánto me dejas revisarte el celular en este momento? Ay, ¿por qué no? ¿Son infieles? Somos parejas ¿Son parejas? ¿Y se mandan packs? Oh ¿Pero son parejas sexual? ¿Pero quién es el pasivo? Uy, ¿quién es el activo? Yo soy el activo No, pero te tengo una mejor oferta, cabrón Déjanos revisar tu pinche celular en este momento No ¿Por qué? No, no, no A ver, yo obviamente tampoco dejaría, ¿vale? Aquí el acto en el que se van a atorar a un pendejo en vivo y en directo ¿Se le venció el tiempo o nada más no le puso? No, ese güey sí se la mamó ¿Ustedes son infieles o son fieles? Le dio miedo al morenazo, pensó que ya le iba a llegar la tira Te puedes tomar lo que quieras ¿De dónde eres, amiga? ¿Por qué hablas tan sensual? Ay, Venezuela, me encantan las venezolanas ¡Fuerza, Venezuela! Ahí me encaramos aquí y yo me ato Encármate Encármate Encármense todos Encármate Encármate, aquí también tenemos Eh, un hermano Sí, sí, tú organiza Oye, en Venezuela todas están así de sabrosas como tú Están sabrosas Sabrosas, así, ricas Así Buenas Oh my God, eres de escorpión llorada También yo puedo negarte que no me la voy Perdón, ahorita no te pongas Perdón, voy a dejar que toque un poco de mí Ah, ok, ok, ok Y así lo estamos doceando Señora le va a regañar a su esposo Hola ¿Tienes novio? Yo te quito ese defecto Es que los mexicanos son los mejores Oye, ¿qué onda eres fiel? Claro ¿Y no tienes paquetaxos ahí? Que me quieras enseñar uno que me digas Este, uno, un Y enséñame un paquetaxo venezolano Arre, arre, arre Te digo, no tengo ¿Cómo crees? A ver, déjame ver el celular ¿Pero estás segura que tienes un contacto venezolano? Mándame tu paquetaxo y te lo manda en dos minutos Un tross Un tross No Ahí están No, pero lee O sea, no más, no más tú le, tú, no más tú le mandas Me mueve, no lo entrego ni por nada del mundo ¿Tú se las mandas? ¿Vale? Es mi amigo venezolano que vive en España Ay, sí, cómo no Vamos a ver 708 Amiga, se le va Ay, sí, hay, sí hay Amiga, eres bien cachona Ay, yo te caché Ese dedo que se está metiendo ahí es tuyo, ¿es de él? Y ahí hay chichis Y ahí hay chichis y nada Y para qué dejaste tu móvil Oh my God, para qué dejaste tu móvil Oye, yo creo que te manda a ti Sí, pero las te voy a guardar del otro lado Te paso mi teléfono Uy, qué tienes Yo también me gusta intercambiar fotos Pueden, dame una pregunta por favor Pueden empezar setentito Ya le vi de más Ay, creo que es Scorpion Horano Como decimos en mi país Está muy salido, o sea No, así es piquito Bueno, sí vas a ver nuestras lenguas así A ver, dale, 500 ¿Ya te marcaste? Bueno, me sentí más caro de la puta 500 pesos lengua tocado Va Pero dame No, no veo un billete No, dos Ahorita te doy el pingo Esto es para ella No, la voy a buscar No, no sé Tampoco Me quiere timar Ándale, que se tiene que ir a trabajar Bésense, bésense Ok, suelta Bésense Suelta Pero dijiste un piquito Sí No, lengua Dijiste un piquito No, dijiste un piquito No, dijiste un piquito Dijiste un piquito Lo va a hacer Oh, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No quería hacer esto De dentro de mi Porque se pone celosa No puedo entrar Graba esto Graba esto, por favor Graba, lo graba Hace una historia en este momento ¿De dónde ponen su mano? Mi novio le voy a decir Oye, ve Exacto Ya también necesito grabar esto Amor, vine a grabar con el escorpión Y literal Se está sacando el miembro ¿Qué tiene? Tú dime Si quieres que me baje Me bajó No, como que te bajes No seas piche Descarada Si es de las que más has encontrado Que tienen más packs ¿Es normal? No, es normal Si es normal que haya tanto porno Y tantos penes Y chichis Y culos Y vaginas Intercambiadas Si es normal Es que está cabrón Porque a cada rato se piche Cuelan Y se ventilan los packs de muchas Le ha pasado a youtubers ya A un chingo de famosos Y siguen tomándose fotos los pendejos Y mandando Pues es que está rico ¿No o no? Pero si está rico Si eres un piche descarado Y ya no hay pedo que lo sepa No, o sea También la verdad es que Eso de pasarlo Como dicen los packs Me parece un poco No sé No lo mandas a tu pareja Es del mundo No sé ¿Va a estar con tu pareja Por el resto de la vida? O sea, ¿tú crees que la venezolana No va a salir un ratito? ¿Videos de la chica de Venezuela En la condesa? El mundo merece ver eso ¿Cuáles son tus futuros Y planes Y a mediano plazo? Pues mira ¿Quieres ser conductora, actriz? Quedarte en YouTube Ser stripper Playmate ¿Qué quieres ser? Cuando hay una chiquita Que iba a ser tablelera Muy grande A huevo En la pinche catedral Del pinche table dance En Hong Kong No, pues mira Yo soy actriz Soy licenciada en teatro Realmente he hecho de todo No abandones tus sueños No abandones tus sueños Me caga que la gente Abandone sus sueños Pero no abandone mis sueños Yo también Pero luego dije Quería hacer tantas cosas Quería ser doctora Quería ser mercadóloga Administradora Psicóloga Entonces dije ¿Por qué no mejor? Soy actriz Y así puedo ser doctora Puedo ser tablelera Puedo ser todo A huevo ¿Puedes hacer actriz De que eres mi amante? ¿Cuánto me vas a pagar? ¡Ay ya te pagué un chingo! No, si te lo haces ¿Cuánto te va a generar Este video? Porque estoy yo ¿Y el otro beso? ¿Cuál beso? Esta ¿Por qué no le pones casco Al perrito? ¿Verdad? Casi casi Tú no hay pedo Pero el pinche perrito Se va a roper su madre Tus redes sociales Para que por fin Alguien te siga en la vida ¡Oylo! ¡Oylo! Amigo Sí, es muy famosa ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sácame lo que quieras Me encuentran en mi Instagram Como Lisbeth Rodríguez Oficial Subo todo el chisme Intenso profundo Y en mi canal Estoy como Lisbeth Rodríguez Así que si no han ido Vayan a hacer Suscribir en este preciso momento Vayan, vayan Si les gusta Contenido basura Es la opción ¡No! ¡No! Aquí se gobierna Bueno, síganla Che, dime que ahí esté chido Hasta eso Eres chida Eres chida morra Invítame a Tijuana A Hong Kong Ahí con tus amigas De la primaria ¡No! ¡Y si eh! ¡Soy eres Scorpio Morano Y que estamos seguitas La guerra ¡Pelucha en el estuche! bueno chicos la verdad es que has disfrutado mucho perdonadme si voy a terminar este vídeo desde este ángulo que me estáis viendo desde ese cuadrito pequeño la vez que disfrutado muchísimo así que en el escorpión dorado es como en mi país podemos decir salido pero muy divertido su contenido en la primera vez que lo reaccionó y la verdad me ha gustado muchísimo muchísimo gracias a todos ustedes los que me habéis como me habéis recomendado ese ese contenido muchísimas gracias y espero unos días si queréis que lo vuelva a reaccionar dejármelo aquí en los comentarios dejarme un link del vídeo que queréis que yo reaccione de él la verdad es que me ha gustado muchísimo y espero que dentro de unos días podamos volver a reaccionarlo así que chicos nos vemos en el próximo vídeo y no olvides compartir y darle like así que nos vemos y os quiero mucho